Soy Isis Lugo del blog Mamá y Maestra, un blog donde hablamos sobre maternidad, educación y actividades para niños. Tengo dos hijos, una niña de tres años que se llama Emma y un bebé de un mes que se llama Abel. Yo quiero que ellos sean felices en todo lo que hagan. Una persona perseverante, amorosa y paciente con sus hijos. Como nuevo ya me siento, gracias a todos por todo, lo que hiciste con mi madre un mes un día, por suerte me pudiste curar. Pues a veces le pongo a mi hija mayor su serie para que yo pueda ver también la mía. O sea, soy muy picada, así como de, ay, ya no tienes ganas de derrumbar o algo y ya se lo pongo a ella, no sé, en el iPad y yo no la reflexión o al revés. El Steve Team le desea un feliz día de las madres y mucho mejor. El Steve Team le desea un feliz día de las madres y mucho mejor.